en la sesión de podcast. Una vez más, vemos que la cabeza de Alofoque Media Group Santiago Matías tiene un inconveniente, un encontronazo con Topo Point, ¿verdad? Sí. Muchos dicen DJ Topo. Con el líder. Con el líder. Exactamente, Arismendi Mañón. Qué lindo el líder. Es lindo. Una vez más tienen un inconveniente, en varias ocasiones él ha estado en la plataforma, sale, entra, sale, esto tiene años, así. Está como el Venta en la Nacional, que sale a cada rato. Exactamente, y es tanto así que ellos tienen muchos enfrentamientos en la famosa sección, el de Speluña, que es la que siempre ha hecho Topo. Y que agrégale a eso, Javi, que es el único que contradice casi todo lo que de algún momento dice Santiago. El único que lo enfrenta. Y el único que habla también. El único que tiene una sección, aunque no está todos los días, su sección siempre es como que la semana entera la gente se pasa comentándolo. Muy esperado. Y puedo decir que del contenido de esa plataforma, el que yo puedo ver, o el que disfruto ver, es el de Topo. Me gusta. Espera. El que mejor análisis hace. Y se siente real. Sí, sí. Se siente real. Entonces, esta vez, una vez más rompe relación al parecer de trabajo, y se va Topo, y se dicen unas cosas en redes sociales. Muy feas. Muy feas. Bueno, en este caso, la información es que en el último de Speluña, el líder o DJ Topo es quien lleva la voz cantante en este bloque o en ese segmento. Claro. Que es el de Speluña con DJ Topo. Ahí se hablaron de muchísimas situaciones, se habló del tema de Rochi y de la Alfa, se habló de la situación de que de que tiene DJ Nabil con Don Miguel. Con Don Miguel. Se hablaron también de otras situaciones, eh, Doble J le le reclamó al líder que no lo deja hablar, el líder le dijo a J que era un lambón, J le refutó diciéndole que el lambón es él porque le hace coro. Ajá. A los extraditables porque hemos visto a DJ Topo en varios eventos donde está Lápido, donde está Secreto, y donde está Miguel o y Mozart, que son los llamados extraditables, que son los contrarios al clan de Alofoc, el dígase el alfa, y el otro lado. Y que supuestamente que él no estaba de acuerdo con comentarios que hacía el el jovencito nuevo de la plataforma, que para mí en su momento era sonido para crear que la gente le preste atención a él. No, porque él subió a tal la conversación, Topo subió a la conversación diciéndole, yo no quiero como toda esa gente al lado, y no quiere que Doble J JT en el, en el, en el, en su programa. Que no esté en el de Perú. Bueno, en su segmento. Ese es tu, ese es tu segmento, a lo que tú quieras, si tú quieres sacarlo, sácalo, así mismo. Y que elija a las personas que él entienda que puedan estar con él al nivel de él de debate, que conste, el señor, ¿cómo se llama el que? Doble J. El Doble J. Hace unos muy buenos análisis, aunque ha sido eclipsado ya tras su entrada dentro de esta plataforma. Bueno, y les reitero, a mí me sorprendió ver la actitud ayer, no solamente de Santiago, sino también de DJ Topo, porque son gente que se conocen demasiado años. Ah, claro. Se trataban como hermanos, y de repente, verlo en este Dime y Direta, en redes sociales, o me deja dos cosas, o es sonido, que no lo dudo para nada, porque lamentablemente aquí todo es sonido, o es una realidad. La gente ha entrado en conclusiones, yo no sé ustedes, pero de verdad, yo todavía tengo como que mi disyuntiva en ese sentido, por cuál de esas versiones iba. No, eso es mentira. Hay un audio que yo le mandé a Fernández y que lo vamos a colocar en breve, de lo que dijo Topo en un live. Yo estoy de acuerdo con Richard, yo siempre he pensado que es un sonido. Y le pregunté a ciertos fanáticos, ven acá, ¿es verdad lo que está sucediendo entre fulano y fulano? Porque no estaba empapada del tema. Sí. Y la respuesta que me dieron, bueno, esa es la estrategia que siempre hace cuando Topo se va por Europa. Exactamente. Para no dejar el programa como que bajito, crear la expectativa, que pelearan, bla, bla, bla. Exacto. Pero no parece que sea por Europa, porque están hablando de otro contrato por ahí. Sí, pero él se va a Europa, incluso hoy ya él se va a Europa. Bueno, pero el otro contrato ni se ve, porque arriba de una mesa a los que nada hablan. No, que están hablando de otro contrato de Topo en otra cabina. Ah, pero espérate, que vamos con eso, hombre. Entonces, Fernández, vamos a cortar el audio de lo que dice Topo, que ahí fue que yo dije, bueno, pero parece que la cosa es un poquito serio y no tan, tan, tan sonido. Ponme eso ahí. Vuelve y te reitero, 2023, o te matas o te matan. Tú lo puedes escribir así, yo nunca he fallado. Voy a subir la última conversación que tuve con ese c*** donde él me escribe, yo hago lo que tú digas y en la noche va y hace un tro de vaina. Pase me queda mal a mí. Un tigre que tiene problemas en la mente. Le da fuerza a una gente que no le tiene que dar fuerza. Da más para hacer sentir mal a otro. Para ganarse 800 mil views, 500 mil views. Y después que te lo ganan, ¿qué tú vas a hacer? Después de que no, que tú sabes que es el Chercha. No, mi hermano. Que ellos tienen un grupo ahí que mandan el link de una publicación y ellos dicen en el comentario, usted copie y pegue, copie y pegue. Y mandan un tro de comentario y engañan a la gente, a la fanaticada. Se lo hacen a lápiz. Se lo hacen a todos los artistas contrarios, señores. Entonces, eso no es una persona que tiene un buen corazón para nadie. Lamentablemente, no puede ver a nadie que le coja la seña. De que una gente está dando los números y una vez le hace, o lo invita a la emisora para que haga una entrevista con él, para robarle los trucos. Termina lo que está haciendo y termina declarándole la guerra. Porque nadie puede estar por encima de él, porque él es el patrón del mal. No, mi hermano. Vuelve y te reitero, 2023, o te matan o te matan. Tú lo puedes escribir así, yo nunca he fallado. ¿En serio? Bueno, en el caso de que uno siempre ha entendido que se maneja un sonido, pero ya aquí se está hablando de la vida de una persona. Claro. Y se está yendo muy a lo personal. Para mí, en esta ocasión, para mí, esa situación es de verdad, aparte de los rumores que hay de la salida inminente ya del líder hacia otra plataforma. Tú sabes que la gente siempre quiere pensar como que Topo es loco, y así lo quiere entender en las redes, pero Topo es muy sensato en las palabras que Topo dice. Realmente, para mí es sonido. Para mí es sonido. Ayer le pregunté a una persona muy cercana al coro, y me dijo exactamente lo que dijo Yarixa, que es un sonido, para dejar todo prendido, porque él se va el día de hoy para Europa. Yo no creo que en esta ocasión sea sonido, porque ya van dos gentes que le dicen a Santiago ese tipo de cosas a nivel personal que tienen que ver con su salud, y él se ve en una. Yo no creo que sea sonido. Bueno, yo lo que, si de ser un sonido, cada vez la credibilidad de cada uno de ellos estaría muy cuestionada. Pues yo te reitero, porque no es la verdad que una gente se pueda prestar para ese tipo de sonido tan feo, donde inclusive, ahí en otro mismo audio que yo tuve la oportunidad de verlo anoche, él habla de que Santiago ni siquiera le dedica tiempo a su hijo. Que tiene un hijo y no comparte con él. O sea, se fue muy a lo personal y está trayendo esta situación. Ay, mi madre. Para que eso todo el mundo lo sabe. Bueno, pero está bien, pero eso, 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 no, tú nunca lo esperas, que lo va a decir un íntimo de él. Y además, no es problema tampoco del que está consumiendo el contenido, porque la gente, lo único que le interesa es el contenido, pero Santiago también está usando estrategias que ya están un poco cansadas y que la gente la conoce. Ese tema, si es un sonido de un pleito con topo, ya, eso está agotado. O sea, es predecible. Predecible, como las entrevistas de Jessica. Entonces, señores, vamos a cambiar y a ser un poquito más creativos. Ahora, ¿quién es que usted dice que va a...? ¿Quién lo va a contratar? Bueno, yo vi una publicación ayer de Luizni, que no entiendo por qué no está aquí en el panel, haciendo alusión a una contratación con Arizmendi, Mañón, DJ Top, porque entiendo que sería una buena contratación, porque el líder primero tiene el conocimiento y maneja los números. ¿Tú te imaginas? Y ya ellos hicieron una muy bonita o una muy buena mancuerna cuando fueron al programa de Directo al Show, en el Despeluña, ya yo creo, en Directo al Show. Hicieron una muy buena química y a la gente le encantó muchísimo y creo que es uno de los videos que más view tiene dentro del canal de Wilson. Bueno, lo que pasa es que el topo no se mete en el óleo de Santiago con otra gente. No, y eso está bien. No, es muy imparcial el topo. Porque las guerras del otro no son guerras mías. Sí, realmente. Entonces, bueno, yo hubiese gustado que Luizni estuviera aquí para preguntarle. Pero que venga de allá, que venga de allá. ¿Cómo fue la mutual con DJ Topo? Si le gustó, ¿cómo se sintieron? No, que venga a hablar, que deje el miedo. ¿Cuál fue la vibra que ellos sintieron? Y si a Luizni no le gustaría trabajar con topo. Sí, ya lo llamó. Porque yo creo que sería algo bueno. ¿Tú vas a hacer lo mismo que hace Santiago con otra gente? ¿Verdad que es sonido? Yo creo que es sonido. Bueno, pero coge llamada de la gente y pregúntale a ver si eso quiere ver aquí. ¿Es sonido? El líder y yo siempre hemos tenido buena relación. No sé, estamos hablando a ver qué pasa. Pero ya mal topo, a ver. Está confirmado, no. A la promo, está confirmado, está confirmado. ¿Qué está confirmado? Estamos hablando. Ay, ay, ay. Vamos a tener buena relación, eh. Ay, ay. No, pero, pero. Y ya tú le dijiste al líder que yo soñé con tu mamá en un mondongo con él. ¿Tú quieres tener ahí abajo? Ay, sí. Pero un hombre que te dice, di que el afogón. ¿Por qué así que te trata? Pero no habla mal. No, porque no. No, no, no. Él no habla mal. Porque uno tras uno lo programa y no habla mal. Yo con el líder he estado en lo lío que sea con Santiago, con el doctor y nunca he tenido problemas con el líder. Incluso fuimos a Ander Wilson ahí, que ya salimos en cámara por primera vez y la gente vio la química. No sé si se puede dar algo, pero yo sé que eso es sonido. Ustedes son inteligentes, señores. Claro, son sonidos. Pero yo lo dije desde un principio. No, para mí no es sonido. Para mí no. Pero como tú. Emma, en la tarde. ¿Tú vas a venir a decir que o te matas o alguien te va a matar? Voy a revelar realmente en la tarde. Ninguno en la tarde, Lido. Reveló ahora. No lo voy a revelar ahora. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no, todavía tengo que afinar unas cosas y no lo voy a decir ahora. Para mí no es sonido. Para mí no es sonido. No, 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 no. No sé. Yo subí una foto ayer y usted vio en los comentarios. Tú también eres un sonidito. ¿Ustedes no vieron la foto de ayer? ¿Vieron los comentarios? ¿Ya? Sí, pero no. Yo subí una foto a Topo Pony, yo lo subí en mi sitio. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Ok. ¿Ustedes están negados que yo contraté a Topo? No, no he negado por él porque no me estrella. ¿Cualquiera se puede ir de ahora mismo? No, 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 no. ¿Se puede ir ahora mismo si él entra aquí para que no se asusten? Ahí me gustaría que tú lo cambies por Richard. Richard, como te veo mirando raro, Richard, si no te gusta la idea, puedes entrar ahí. Ahí me gustaría que tú lo cambies por Richard. No, mi amor, tú lo puedes poner en la tarde. No, porque te va haciendo piquito. Porque en la mañana no, no, en la mañana. Esto no es la fórmula. Él no, él no. No, tú controlas. Esto es el show de Luigna. Y donde nos escucha. Ah. Y donde él hace una pausa para escucharnos. Él no lo conoce. El líder no lo conoce a nosotros. Una vez yo encontré al líder cuando estaban ahí en la 27 con Kennedy en ese edificio arrumbado ahí. Cuando yo conocía a toditos ellos que no tenían nada ni que caerse muertos, ahí conocí al líder. Que me dijo, ¿usted no sabe quién soy yo? No, no sé quién era usted. El líder. Pero ahora tú sabes quién es él. Ahora sí. Pero es que yo no, o sea, yo no tengo problema con que tú lo contrates. Puedo contratar a quien tú quieras. Pero a mí. Pero yo no veo bien. Eso me acuerda lo de Ali David. A mí me gustaría que tú lo cambies por Richard, en verdad. Yo lo quiero mucho. No, como, mire, muy bien, pero a Richard no se lo lleva nada. No, no, Richard, 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 Richard le es una columna. Bueno, felicidades a Arismendi Mayón de mi parte. ¿Pero qué dice el público? Es una entrada eminente. La secreta película, el público, para ver cómo está la gente. Sí, claro. Porque tú lo crees, Eduardo. Sí, claro. El único. Yo creo dos cosas. Creo que es de verdad la salida de él de la plataforma de Alofocal Media Group y creo que es inminente la entrada de él a la plataforma de Alofocal Media Group. ¿Tú crees eso, Fogón? Lo de ellos. No, eso es sonido. Las dos cosas son sonido. Para mí es sonido. Yo creo que es verdad. Por lo que dijo de esto, creo que es verdad. Lo creo. Tú dijiste que no y yo te dejé tranquilo. No, pero te estoy preguntando que cuál de lado. Es lo que es la verdad, su salida. Y que viene para acá. No, eso él no dijo que lo cree. Buen día. ¿Qué opina el público? ¿Cree que es verdad ese show de ellos? Aceptado aquí al líder. Hello. Buenos días. Déjeme terminar algo allí, ya. Yo creo que ustedes están beneficiados con ese sonido. Gracias. Ok, gracias, mi amor. Buenos días. El de Peluña con Lundi Corporal. Ahí, ahí, ahí. De vuelta el topo a la power. Pero, ¿crees que en el Bochinche, sí o no? Sí, en el Bochinche, sí o no. Claro, tú sabes que ya hay divisiones. Dios mío. Buenos días. Buenos días. Hola, Javi. Hola, mi amor. ¿Qué estás mirando? Oye, te extrañé. Oye. Ya te voy a dar, dale. Yo entiendo, yo creo que ese flow de verdad. Tú sabes que lo único que enfrenta a Santiago es el DJ Topo, el único. Sí, pero ya han creado su película juntos. Hello. Sí, pero no de esta forma, ¿no? Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Crees en esto, sí o no? Claro que no. Y a la hindurita no se lo lleva a nadie. Buenos días. Buenos días, mis amores. Dale, reina. Bueno, yo pienso, yo opino, que las únicas personas que son capaces de decir la verdad a Kiko son... Pero ven acá, Kiko es del chavo del ocho, Kiko. Kiko es del chavo, que a pesar de que lo tiene todo, envidia a todo el que no tiene nada, porque él puede tener todo el dinero que tiene, pero personalidad y seguridad siempre le ha faltado. Entonces, los únicos dos personas que son capaces de decir las cosas como son, son Lini Corporal y Topo Point. Me encantaría ver esa combinación. Ay, mi madre. A usted casi no le gusta el mochinche, buen día. Mira, viene el teléfono. Saludos, buenos días. Dale, mi amor. En primer lugar, los distintos pueblos hacen un excelente programa. Gracias. Incluso, ese tren que yo tomo, llevando a los niños aquí y al otro allí, yo me lo disfruto escuchándolo a ustedes. Muchas gracias, heredera. Con respecto al tema, vemos, creo que Santiago Martíbala con venda, DJ Topo, mi vida con él, ¿no? Eso es más sonido que otra cosa. Buenos días, hello. Yavi, ¿cómo se llamaba la emisora antes de llamarse los foques? Sonido suave. Hello. Yavi. Dale. Dos cosas, dos cosas. Qué bueno que te va a llamar. Mira, lo primero es que eso es sonido. Y otra cosa, ese hombre es tan maldadoso que no va a dejar que DJ Topo se vaya para ahí porque es lo que va a pensar que sea el pan de Luis, pero sería, oye, excelente si trabajara con... Mira, si Topo viene para acá, se reconcilian ellos dos. Se reconcilian. Se reconcilian. Huyendo. Pero rápido. Así que, Luis Incorporal, ni pierda tu tiempo porque... Ese contrato está hecho. Bueno. Esto se va a firmar hoy. Bueno. Esto es marido y mujer, nadie se mete, ¿sabes yo? La casa de las primicias. La fuente de la fuente. El show de Luis Incorporal.